sean bienvenidos nuevamente ya lo sé a otro tutorial más enfocado a dispositivos ios es decir iphone que se encuentra completamente bloqueado como por ejemplo este que es un iphone 6s que prácticamente está completamente bloqueado como puedes restaurarlo sin la necesidad de poder utilizar lo que es itunes así es que cuál es la manera fiable para realizar esto sin ninguna clase de complejidad utilizando los métodos más efectivos así es que es con paz para iphone un bloque el desbloqueador de código de acceso de iphone en minutos puede realizar un sinfín de tareas de procesos que también es compatible con el último ios y ipad web 16 beta y también con el iphone 13 así es que pues ya lo puedes estar ahí obteniendo te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción así es que dicho esto vámonos allá porque ya tengo descargado paz fat iphone un locker y lo que vamos a estar haciendo porque voy a estar grabando a dos pantallas estarás viendo todo esto desde un iphone 6s que prácticamente me encuentro con este error donde no puedo acceder a lo que es el dispositivo por lo tanto ya ahí grabando a dos pantallas pues ya tengo y lo que el dispositivo no pueden ingresar así es que ya tengo de este lado el lado izquierdo paz para que fue un locker eliminar la idea pulquita de tiempo de uso en pantalla omitir la administración de dispositivos es lo que puedo hacer aparte de poder desbloquear el código de seguridad y que obviamente podemos restaurar el dispositivo sin la necesidad de utilizar lo que es el itunes así es que dicho esto le damos ahí en iniciar podemos dar el proceso selectivo donde se nos estará pidiendo que pues le demos ahí en aceptar los términos y claro todo esto va a eliminar todos los archivos que tengamos en nuestro dispositivo esto es muy claro que nos los advierta y así es que después de haber marcado lo que es el check le damos ahí en iniciar tenemos la opción de poder descargar lo que es el firmware podemos hacerlo a través del sitio web de ps w punto me donde podemos hacer uso de descargar el archivo puedes descargarlos del propio programa el firmware o tener un archivo ya previamente descargado alojado ahí simplemente habría que darle en importar la del firmware de manera local lo voy a estar realizando ahí y examinó lo que es el firmware dicho esto ya lo tengo ahí le doy en iniciar después de esto que comienza a realizar a verificar lo que es el firmware de esta manera cuando verifique lo que es el firmware que demora alrededor de unos prácticamente un minuto para verificarlo luego después salta lo siguiente que es descomprimir el firmware ahora sí para llevar a cabo el proceso de quitar el código de seguridad que esto sí ojo demora alrededor de entre 8 a 10 minutos así es que mientras estemos realizando este proceso entra de modo de f u posteriormente hay que esperar a que llegue hasta 100% y después ya todo el proceso se va a llevar a cabo pero desde el propio dispositivo así es que esperemos un poco a que se realice todo este proceso de eliminación mientras tanto en la otra pantalla donde estoy grabando lo que es el dispositivo bueno ahí se estará reiniciando estará cargando nuevamente lo que es el firmware se está quitando el código de seguridad como nos advierta y para que hay fue un locker así es que vamos a esperar a que se remueva por completo lo que es este código como dicho esto únicamente utiliza los siempre lo advierto con tu propio dispositivo y no con dispositivos de terceros nunca para dañar la integridad de nadie y tampoco utiliza lo en dispositivos de segunda mano ni en dispositivos que te hayan vendido así es que ya lo tengo ahí el bloqueo se ha quitado con éxito de manera completamente eficiente ya simplemente es cuestión de pasar al propio dispositivo donde tendría que estar seleccionando lo que es el idioma conectando la wifi ahí estará estableciendo las credenciales del usuario es la play de todo lo que nos pide contraseña removido por completo lo que es el código en pantalla así es que todo el proceso ya lo llevamos a cabo pero desde el dispositivo y recordarte que esta clase de programas los encuentras siempre en mi canal pero sin duda va a estar los enlaces abajo en descripción y también ahí en el comentario fijado todo el proceso como he dicho lo llevamos a cabo pero desde el dispositivo y nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta en un futuro vídeo más de todo fuera sí piso